Bueno, estamos con Virgilio de la Cruz, el capitán de FBC, Pierola. ¿Qué tal, Virgilio? El día de hoy, ¿qué tal partido que se mandaron? Bastantes faltas, bastantes situaciones de goles por parte de los dos equipos, pero finalmente se llevan un empate y, bueno, todavía la posibilidad de poder campeonar. Sí, es un partido muy difícil y, bueno, nada está dicho, ¿no? Y Pierola ya arriba a ganar con todo en el otro partido, ¿no? Ya, y, bueno, las faltas, sí, muchas faltas. Un partido bastante caliente, ¿no? Por ahí algunas discusiones, bueno, vimos algunos intercambios de palabras que tuvieron con los rivales. Sí, ya nos pasó en el otro partido que jugábamos y ya, bueno, ya ellos también estaban vendidos en caliente y ya. Ahora, Pierola es un equipo bastante histórico en Arequipa. Sí. ¿Hay presión por ahí el hecho de conseguir lo que es subir a primera división? El año pasado tal vez por ahí se les quedó la posibilidad, pero ahora nuevamente no tienen esta chance de poder conseguirlo. Sí, ese es nuestro objetivo, subir a primeras y Copa Perú llegar y, bueno, para eso entrenar más, ¿no? Ahora, durante el partido, pues, se les vio un tanto presionados, tal vez por el hecho del gol que marcó primero el rival, después pudieron embatar este compromiso, por ahí una ocasión tal vez de poder ganarlo, pero lamentablemente, pues, son cosas del fútbol que siempre pasan y solo se pudo lograr el empate. Sí, bueno, un partido ya está hecho. Bueno, ahora ya a esperar lo que son los otros resultados, a ver, ¿qué tienen planificado ya con este equipo de FBC Pierola? ¿Cómo viene siendo la planificación con la dirigencia, con el director técnico, que tenemos visto que por ahí los viene apoyando? Sí, el profe sí nos apoya siempre, en todo, nos da bien, buen entrenamiento, y al último, voy a decir al profe, y agradecer al profe que sigamos acá, de pie. Ahora, ¿cómo hacen con esto de los entrenamientos? Vemos muchachos bastante jóvenes que por ahí, bueno, el hecho de los estudios también es un poco complicado para poder asistir. Sí, eso es lo que estamos viendo, a veces nos vemos cinco y media, así, para que se vayan los que estudian más temprano, ¿no? Y entrenar más temprano. Ah, tienen un horario bastante temprano para poder... Sí. Bueno, ya todavía quedan algunas fechas, ¿qué decirle tal vez a Lincha que el día de hoy estuvo ahí, también con algunos pirotécnicos para ustedes? Para poder celebrar a Lincha también, que siempre nos está apoyando, ¿no? En todos los partidos siempre. Y a seguir avanzando. Así es.